Comunicamos con el Dr. Carlos Rosansky. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos Adriana Algor, Gustavo Rojas, Julián Denaro. ¿Quién le habla, Susana Nasuki? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto, Susana. Bien, bien, bien. Disculpe, pero venimos con un programa bastante cargadito de cosas y entonces a veces nos demoramos un poquito en el reportaje y lo teníamos ahí en espera. No, ningún problema. Bueno, doctor, queríamos charlar un poquito con usted por lo que ha acontecido en esta semana, que se refiere, en principio, ¿no? Queríamos hablar de este tema que se refiere a la presión domiciliaria otorgada a Echicolás. Dicieramos que nadie mejor con usted que usted porque usted fue uno de los jueces que lo condenó, ¿no?, a la presión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, cuatro veces lo hemos condenado en el tribunal en aquellos años y además le hemos negado, yo personalmente le he negado la prisión domiciliaria todo el tiempo, no a él, sino a todos los genocidas. Es incompatible la prisión domiciliaria con los delitos que esta gente ha cometido. Y el fallo, que en realidad todavía no se cumple porque hay otras causas en las cuales no se le otorgó esa prisión domiciliaria. El fallo es la expresión de un estado de cosas en una parte del poder judicial, como hablamos con ustedes muchas veces, Susana. La derecha avanza cada día, se consolida cada día políticamente, y estos jueces y otro grupo de jueces importante que tienen a su país son la voz de esa derecha. Son la expresión judicial de una derecha recalcitrante que es realmente muy peligrosa para el país y para la democracia, Susana, es mi opinión. ¿Usted dijo algo, doctor, que tiene que ver con que fallo no se cumple porque tiene otras condenas? Claro, porque... La prisión domiciliaria... Sí, en principio, él puede tener una prisión domiciliaria otorgada en una causa, pero si en otra causa no se piensa lo mismo, el hombre sigue preso, que es lo que corresponde. Así que... Pero no importa, insisto, más allá de en qué momento se va a consolidar, porque yo creo que finalmente se la van a terminar otorgando, salvo que la presión social sea tan fuerte que haya jueces que no se animen, que también puede suceder, ¿no es cierto? Sí. ¿Adián Algor quiere hacerle una pregunta, doctor? Hola, Adrián. Es un gusto enorme hablar con usted. Vamos a explicarle un poquito... Para mí. Muchas gracias. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia de qué es lo que estamos hablando. En la República Argentina hay una ley, que es la ley 24.660, que cuando salió, yo particularmente recién me estaba recibiendo de abogado, me pareció una ley maravillosa, pero, claro, no nos dimos cuenta, como tantas cosas hizo el menemismo en su momento, era un caballito, era un caballo de Troya, donde una de las cosas que estaban escondidas entre tantos artículos era un artículo que decía que las personas mayores de 70 años tenían la posibilidad de la prisión domiciliaria. Esto es cumplir la pena de prisión en sus casas. No nos dimos cuenta, pero claramente esto era algo que estaba haciendo caballo para los muchachos, los genocidas de la última dictadura. Ahora bien, de lo que se está hablando, de lo que nos está diciendo el doctor Rosángel, corríjame si yo me equivoco, es que los delitos de lesa humanidad, precisamente porque la República Argentina ha asumido internacionalmente el compromiso de prevenir y reprimir los delitos de lesa humanidad, no puede cumplirse la pena en modalidad domiciliaria. Esto sería una cuestión, como usted dijo, incompatible con los delitos de lesa humanidad. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, sí, Adrián, por supuesto, es correcto. Y agrego algo interesante, que es el peligro de la palabra podrá. O sea, cada vez que en nuestro país las leyes incluyen la palabra podrá, estamos generando un peligro. Daría para una explicación más larga, yo la trato de hacer muy rápido. La ley sobre prisión domiciliaria, al igual que muchas leyes, dicen podrá, en lugar de que sea una cosa contundente. En el caso de podrá, sin haber dejado afuera precisamente los delitos de lesa humanidad, le está permitiendo a los jueces que tomen la decisión. Ese es el significado de podrá. Y me digrego diez segundos. Hace muchos años yo redacté un proyecto de ley que fue ley, y que está vigente al día de hoy, que es el que establece la prohibición de los jueces de interrogar niños en juicios. Es decir, lo que se conoce como cámara GESEL, o procedimiento distinto a llevar a los niños a los juicios. Cuando yo redacto esa ley en aquel momento, año 1998, la ley Sámen en el 2003, me cuidé precisamente de no poner la palabra podrá. Por eso estoy autorreferenciando ese episodio. Porque soy y fui consciente de que podrá siempre estar sujeto a la ideología del juez que está aplicando la ley. Yo no sé si está claro el tema, Adrián. Clarísimo, clarísimo. La ley no puede decir podrá porque los jueces no son príncipes. Son funcionarios que tienen que hacer cumplir la ley. Y no tienen esa, es decir, a este sí, a este no, porque total yo puedo. Cuando la ley dice podrá, no tenemos que leer podrá. Pero claro, que los jueces después terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Como dice podrá, digo, como puedo dársela, puedo no dársela, así que no se la doy. A este sí, a este no. Al ladrón de la China no se la doy, al que no ha sido así. Está claro esto que es una deficiente técnica legislativa, así desde allá. Acá Gustavo quería decirle algo, doctor. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gustavo Rojas, es un placer también escucharlo. Igualmente. Y clarifica. No, digamos, le quiero poner el contexto porque usted, además de haber sido magistrado, se atuvo al derecho y a la justicia. A ambas cosas. Y estamos viendo, como bien decía al principio de la entrevista, que la derecha, o yo ya califico de ultraderecha, está cada vez estirando más los límites de la democracia. Y vemos con asombro que están llevando el debate a esa teoría de los dos demonios que no, digamos, cuantifica y contextúa los delitos de lesa humanidad, o sea, el terrorismo de Estado. Porque hace unos días se abrió a investigación a través de la Cámara Federal el atentado al comedor de la Coordinación de la Policía Federal, ¿no? Coordinación Federal, así conocido en un centro calestino donde se torturaba. Entonces, la pregunta que me surge es, de los avances del ejemplo de Argentina con respecto a los fallos de condena a los conocidas y represores, ¿a esto qué interpretación tiene usted de este momento? No, bueno, hay una lógica, Gustavo, que es indiscutible. Si miramos los nombres de los jueces que usted está mencionando, el resultado va a ser Bertucci, Bruglia y Llorens, si yo no estoy equivocado. Y ese tipo de gente, los fallos que dictan, siempre van a ser de estas características, porque es la ideología que ellos representan y es la función que tienen dentro de nuestro Poder Judicial. Y mientras eso no se modifique, va a seguir pasando, esa es la lógica. Hoy escuchaba en televisión que Stornelli emitió opinión en la causa sobre la adjudicación a Pechín, ¿se acuerdan de lo que pasó con Culfax? Y realmente impresiona ver la foto o la imagen de Stornelli y recordar una vez más que siguen funciones. Entonces, ese tipo de gente, y ahí estoy incluyendo, por supuesto, a Bruglia, Bertucci y compañía, son la mejor imagen del fracaso que hay en materia de modificación de lo que pasa con la justicia. Y prestemos atención a eso, lo hemos hablado con ustedes más de una vez, porque ahí está el huevo de la serpiente real. Y ahí lo meto en otro tema que tiene que ver con esto, que siempre es un tema inacabable para usted y para nosotros cuando hablamos, que es el tema de la reforma judicial, que, bueno, el día de ayer se presentó el proyecto de modificación de ampliación de la Corte. La cabeza, digamos, como decía el general, creo, Perón, que el pez se pudre por la cabeza. Me parece que el principal problema es la Corte Suprema. ¿Cómo ve este proyecto la viabilidad o la virtualidad de que esto pueda concluir en un mejoramiento del sistema? Bueno, ahí hay dos aspectos. Uno es el numérico, que por supuesto yo estoy completamente a favor hace mucho tiempo. La Corte no puede tener cinco miembros, cuatro ahora accidentalmente, pero no puede tener cinco miembros, es una locura en tema cantidad. Está muy bien que sean 25, 21, incluso más. El problema es la calidad, no la cantidad. La cantidad hay que aumentarla y la calidad va a depender de los sistemas y mecanismos que se utilicen para designar a los candidatos. Desde el punto de vista constitucional, el presidente de la Nación tiene que proponer los candidatos. Ahora, yo también estoy sosteniendo fuertemente que tiene que haber una consulta popular no vinculante para que la gente pueda expresarse sobre los candidatos. Porque vuelve a ser extremadamente peligroso ampliar una Corte Suprema con candidatos que representen la histórica y tradicional familia conservadora judicial. Esto es un problema que va a seguir vigente. O sea, si en vez de tener cuatro conservadores como tenemos hoy, tenemos 25, vamos a aumentar por seis el número. No sé si se entiende lo que quiero decir. Clarísimo, doctor. Doctor, clarísimo. No, no, no. Clarísimo como el agua, diríamos. La verdad que tiene razón, porque si hay representación de las provincias, corremos ese riesgo que está expresando el doctor Rosalgi. Doctor, le agradecemos mucho, una vez más, que siempre esté presente para cuando lo llamamos para entrevistarlo. En realidad, consideramos que con lo que pasó con Echicolás esta semana, nada mejor que hablar con usted. Y bueno, nos hemos permitido algunas licencias de otros temas a tratar que también se dieron en la semana, gracias a esa justicia que usted también describe, o ese poder judicial que usted también describe en cada una de sus entrevistas. Así que muchísimas gracias, doctor. No, un abrazo, Susana, para ustedes y el equipo. Un placer para mí, que les vaya muy bien. Gracias. Ahora, doctor. Buenas noches. Un abrazo con el doctor Carlos Rosalgi.